de espacio publicitario. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi país tiene cosas hermosas, por ejemplo, su gente, por ejemplo, sus mujeres, en el caso licenciada González de las mujeres, por supuesto, sus hombres, yo no sé. Si no hay guapos, pues son buenas gentes, son humildes, si no hay guapos, son buenas gentes, humildes, yo no sé, los paisajes, los nevados, pero también tenemos cosas tan deplorables, como la justicia, como la justicia, perdón, perdón, pero es verdad. Los hechos lo demuestran, yo no sé, pues yo no sé, este, brother, en verdad no sé, y en verdad cuando le digo no sé, es porque yo no sé los tentáculos que puede llegar a tener el loco, y Jacobito, y su familia en este país, y Dalito, yo no sé los tentáculos, o yo no sé hasta dónde pueden llegar a operar, pero quédese loco con la siguiente noticia, quédese loco con la siguiente noticia, fallo a favor de loco, y fallo a favor de su hijo Jacobito, Jacobito en las próximas horas probablemente salga de la cárcel. Así es, es libre de toda acusación. Es libre de toda acusación, siguen, siguen existiendo muertos, siguen matando al estilo sicariato, le mataron recién al futbolista en San Borondón, siguen los implicados con todo este tipo de gente, siguen apareciendo, pero lamentablemente la justicia de mi país es completamente deplorable, porque tenemos una constitución tan progresista, que la verdad lo único que hace es respaldar a los a los delincuentes, a los puercos, a los puercos, y sin duda, y sin duda a los políticos corruptos. No lo digo yo, lo dicen las propias acciones, es que en verdad no nos interesa profundizar todo el daño que le han hecho al país, este tipo de gente como el loco, como Jacobito, como Dalito, como la Gaby, en verdad no nos interesa, o en verdad les tienen tanto miedo, les tienen tanto culillo. ¿Cómo dice la nota licenciada González? Buenas tardes. Buenas tardes, les contamos que el loco queda libre de toda acusación luego de que la jueza haya declarado nulo sus procesos, venta de insumos médicos, asesinato a Sahira Han y más, Bukaram, bueno, y su hijo, y los agentes de tránsito de Quito quedan absueltos. Quedan absueltos completamente. No, pero yo me refería a otros. Ah, ya, estos. No, estos no, estos pobrecitos y loco toda la vida, lo único que ha hecho es ser un ser noble y legal y completamente leal a su pati, abogado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Andrés, amigos oyentes, ahora no estaría por demás. Bueno, y así me refiero a este señor que ahora quiera demandar por unos cuantos millones al estado ecuatoriano. El hijo dijo que no, el hijo ya dijo. Ya dijo. Yo no voy a demandar, el hijo. Ah, ya dijo que no va a demandar. Dijo, no voy a mandar al estado ecuatoriano, pero es que abogados son hombres de Dios, son hombres. Y siendo así, Juan Andrés y los señores quieren demandar cuántos millones le pueden sacar al estado ecuatoriano por daños y perjuicios, inclusive a la honra. Por aquí Jorge Amaya dice, pero si es un hombre que ama a su patria, pero si estamos en la cadena de 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 santos, está Bucaram, está después Narcisa de Jesús, después San Francisco de Cis, pero si nosotros tenemos un lujo ahí, no nos damos cuenta. Realmente son cosas que uno dice, todo se degenera, valen harta. Ya saben ustedes que la justicia de mi país y sus entidades, este tipo de cosas realmente te dejan, te dejan loco. Continuamos nosotros, continuamos nosotros con más información, licenciada González, ¿o qué nos vamos? ¿Qué tenemos? Así es, Juan Andrés, ahora ya tenemos el video donde una mujer de Ecuador fue apuñalada en España y la región española de Cartagena, en Murcia, la víctima esperaba en una fila para recibir comida en un banco de alimentos. La mujer que la apuñaló fue detenida, antes de atacarla le gritó, nos quitan la comida, aquí tenemos el video, el sangriento video. Es el sangriento video, ahí lo podemos observar, la mujer está apuñalada, está apuñalada más de arriba por la nalga, pues desde ahí es el lugar, más de arriba de sus glúteos, y una imbécil xenofóbica, porque eso es ser una imbécil xenofóbica, le empieza a dar, se empieza a dar contra, contra otra ecuatoriana, lo que no se esperaba la, 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 la xenófoba, porque así se lo dicen, la señora xenofóbica, es que aquí somos bien comidos la máchica, pues, y apuñalados y todo, le dieron duro, le someten, yo no estoy de acuerdo a este tipo de violencia, porque vemos un hombre que también le cayó encima, pero todo eso usted sume de que primero la señora apuñaló, ¿por qué tiene que apuñalar? ¿por qué tiene que apuñalar? Es un acto completamente delincuencial, eso es criminal. Exactamente, yo estaba acusada de intento de asesinar. Jolines, son sudacas, nos quitan la comida, vacila tu guaracazo, vacila tu maduro de queso, pero estén demoniadas, licenciada González, estén demoniadas, estén demoniadas, abogado, por favor, usted tuviera que ir a exorcizar a esa mujer, tuviera que exorcizarle, por favor, está con el demonio adentro. Sí, así es esa señora, no, yo no le justifico para nada la acción criminal, porque eso sí, será acusada como intento de homicidio, imagínese pues, acuchillarle por encima del glúteo, y como dice Juan Andrés, esta señora, pues, ecuatoriana, así apuñalada, se enfrentó, y logró detener, logró neutralizar a esta señora, abogado, está bien español, está bien guindada de los cabezones, está bien guindada de los cabezones, de esa manera le pudieron neutralizar, se no era un perro loco, y desde el piso sigue dando, y no consejo, licenciada González, abogado sigue dando, y no consejo desde el piso, no es la UFC, no es Vales Valentina contra Núñez, no es... Ventajosamente llegó la policía de España y la detuvo. Estaba muy loca, estaba muy loca, estaba completamente loca, desquiciada, ese tipo de ignorancia, hasta dónde te puede llevar la xenofobia, hasta dónde te puede llevar la xenofobia, eso ya es un acto completamente criminal, eso es un acto completamente delincuente, de una delincuente en este caso, sucedió en España, lamentablemente una hermana ecuatoriana, sufrió un ataque racista, pero no sufrió un ataque verbal, le apuñalaron, después le tocó su dulce, le dieron su maduro con queso, le dieron su encebollado, le dieron su ya pingacho, abogado. Son las dieciocho horas con ocho minutos y continuamos con noticias lamentables de hermanos ecuatorianos fuera del país, esta vez dos jóvenes ecuatorianos abandonados en el desierto de Texas, el cruce por la frontera entre Ciudad Juárez, México y el paso hacia Texas, debía tomar tres días de viaje a pie cruzando el peligroso desierto, pero les tomó seis días, el coyotero que los guiaba se perdió en el camino y del grupo principal, cuatro jóvenes migrantes, se iban quedando detrás del resto, al quinto día ya no tenían ni agua ni alimentos, dos jóvenes se quedaron bajo un árbol porque ya no podían más, los otros dos avanzaron, descansaron un poco y caminaron un poco más hasta ser detenidos por la patrulla fronteriza. Esos dos jóvenes que se quedaron sin poder avanzar son Azuayos, Cristian Lupercio, de veintiún años y residente en la ciudad de Cuenca, y la otra chica Evelyn Quichimbo, de veinte y cuatro años, vivía en la parroquia San Juan del Cantón Gualaseo, provincia de El Azuay, se conocieron en el camino, Cristian que en Cuenca trabajaba como taxista pirata, ya había sido detenido una vez por conducir de esa manera, cuando la pandemia del COVID azotó con fuerza al Ecuador, ya no pudo trabajar más, pues tenía miedo que le multen y él ya no tenía ni siquiera para pagar, comenta Claudio Lupercio, su padre que también vive en los Estados Unidos por más de dieciséis años, en cuanto a Evelyn Quichimbo estudió pues estilismo y estaba buscando oportunidades, pero también la pandemia truncó todas sus metas, todos sus emprendimientos, y de esta forma los dos, por separado, buscaron el sueño americano, conociéndose en el camino y perdiéndose los dos. Ahora se suman estos dos jóvenes Azuayos a la lista de desaparecidos en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos. Esperamos, esperamos que se recuperen, esperamos que salven su vida, antes de continuar con más información, licenciada González, quiero mandar un saludo a Lore Ponce, Lore Ponce, le mando un abrazo, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por el cariño, Lore, muchísimas gracias por soportarnos todos los días y dejar que lleguemos a su vida, le mando un abrazo desde la cabina suprema, continuamos nosotros, licenciada, ¿qué tenemos? Tenemos las estadísticas de, con estos nuevos casos de jóvenes ecuatorianos que la organización un ochocientos migrante punto com contabiliza como ciento cuarenta y tres migrantes ecuatorianos desaparecidos en las fronteras en lo que va del año dos mil veintiuno y ya son doce el número de desaparecidos y ellos pronostican que seguirá aumentando, lamentablemente, Juan Andrés. Lamentablemente una situación muy parecida a lo que sucedió en el final de los noventa, al comienzo de los años, del año dos mil, del año dos mil, un fenómeno migratorio. Pero no era tan peligroso. Como ahora, licenciada González, pues ahora, cada vez creo, cada día es más peligroso, cada día la probabilidad de perder la vida es mucho más alta. Y a propósito, un abrazo a todos los hermanos ecuatorianos que nos hacen patria en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. El honor es nuestro, siempre el honor será nuestro. Abogado, continuamos nosotros, ¿qué tenemos o qué nos vamos? Tenemos servicios sociales para nuestros grandes amigos, los taxistas, por favor, se ruega el señor taxista que el sábado hizo una carrera a las once y media aproximadamente desde la escuela tres de noviembre hasta la feria libre en su unidad, se quedaron olvidados unos lentes de aumento de color café, el marco de color café que sirven únicamente a su dueño, un señor de la tercera edad, por favor, devuélvalos, informe al cero noventa y cinco novecientos noventa y nueve dieciséis cuarenta y nueve. Nosotros continuamos con más noticias y a propósito, ¿ustedes creen que la Asamblea Nacional, ustedes creen que puedan hacer lo siguiente, licenciada González, sesenta y ocho proyectos de ley del año dos mil veintiuno al dos mil veintidós, ¿lo creen posible? No. Lo creen imposible. Lo creo imposible. Lo creo yo también, imposible, les dicen, no, sesenta y ocho proyectos, hacemos un toque, ya no vamos a ser vagos nunca más, ahora sí vamos a trabajar, ya no queremos ser vagos, claro, con honrosas excepciones, pero sesenta y ocho proyectos que sus ejes en la educación, seguridad, un montón de pendejadas. Ahí está licenciada González, por favor. Eso es lo que dice Guadalupe Iori, presidente de la Asamblea, esta Asamblea Nacional trabajará en cinco ejes para la gran minga que propone, salud, educación, riesgos, y seguridad, son catorce proyectos, para la economía, camello, derechos laborales, y seguridad social, son veintitrés proyectos, en derechos de las mujeres, niños, y adolescentes, catorce proyectos, derechos del ambiente, de pueblos, y nacionalidades, diez proyectos, y de ética, transparencia, control social, y lucha contra la corrupción, son siete proyectos, eso es lo que piensan ustedes este año. ¿Podrán? ¿Podrán? ¿Qué será más probable, que la selección le gane a Perú, o que estos mijines saquen sesenta y ocho proyectos? Igual de imposible. Igual de imposible, usted lo ha dicho, licenciado González, nosotros continuamos con más información, y a propósito, tenemos lo de Quingeo, tenemos lo de Quingeo, hoy día en la mañana pasamos un reportaje de Iván Belesaca, suscitado a las cuatro de la mañana exactamente, un hombre, bajo el estado del alcohol, un hombre borracho, mató su conviviente, eso en Quingeo, escuche bien el reportaje, aquí están los detalles. Efectivamente, les informamos de una muerte violenta que ocurrió en la comunidad de El Tablón, esto perteneciente a la parroquia de Quingeo del Cantón Cuenca, María Quito Izaca, de cincuenta y siete años, habría sido agredida brutalmente por parte de su conviviente. Según las primeras investigaciones, cerca de las dieciocho horas de ayer, el agresor estaba consumiendo bebidas alcohólicas, allí supuestamente le agredió a su pareja físicamente y le dejó inconsciente. Por el estado de embriaguez, el ciudadano no se percató que su esposa lamentablemente falleció. Horas más tarde, él se despertó, vio a su pareja que estaba inconsciente, llamó a pedir auxilio, llegaron los paramédicos, quienes confirmaron que la mujer no tenía signos vitales. Asimismo, las unidades policiales arribaron al lugar como dinaset criminalística y con el apoyo de la fiscalía cumplieron con el levantamiento del cadáver que fue ingresado esta madrugada cerca de las cuatro horas, mientras que el involucrado en este asesinato fue trasladado por personal de la dinaset hasta la fiscalía de flagrancia y puesto a órdenes de las autoridades competentes. En las próximas horas, la policía nacional dará un informe oficial sobre este hecho violento. Nada más, compañeros, regresamos a estudios. Seis de la tarde con catorce minutos, se va para recomendaciones importantes. Así es, si quieres conducir de forma profesional, sigue tu curso para la licencia tipo C, ven a practicar autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito, matrículas del diecinueve de mayo al cinco de julio del dos mil veintiuno, en honorario vespertino nocturno y fines de semana. Te esperamos en la bomboisa tres setenta y dos y avenida Loja, llámanos al veintiocho ochenta y ocho cinco setenta y nueve para más información práctica. Recuerda que en Centro de Estudios Galileo Galilei, robótica para niños, ¿Escuchó bien? Sí, sí, escuchó bien, robótica para niños, Centro de Estudios Galileo Galilei, estamos al frente del estadio, en la avenida Roberto Crespo, y también estamos en Totora Cocho Nayana Urco, y Une de la Suaya. Ahora aproveche, si vienen las vacaciones, aproveche y meta al Centro de Estudios Galileo Galilei, si su pelado le encantan los robots, si le encanta el Vendel, si le encantan guardianes de la galaxia, si dice papi, quiero hacer una nave espacial, no se ría, no se ría, tampoco se sorprende, y vaya, anda, a ver ahí, baby shark, nada de eso, perfecto, mi hijo, bacán, te gusta, vamos al Centro de Estudios Galileo Galilei, donde el profe Marcelo aprende robótica para niños, recuerda, Centro de Estudios Galileo Galilei, aprendes de ley, continuamos con más noticias, seis de la tarde, con quince minutos, les tenemos un montón de noticias que son realmente escalofriantes, pero antes vamos, el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, y el pueblo habla. Escarcha, era una mano, a los agentes, tenemos que ayuden a controlar tanto carro con polarizados, eso ayuda a delinquir, y a piratear, aquí en la ciudad de Cuenca, da una mano en eso. Seis de la tarde con dieciséis minutos, seis de la tarde con dieciséis, continuamos nosotros con más información, y a propósito, esta noticia es realmente, es realmente de sorprenderse, y yo quisiera su opinión, por favor, en redes sociales, muchísimas gracias, Jorge Amaya, Manuel Chalco, la noticia dice así, mató, mató a su padrastro, porque quiso violar a su hermana, ¿Qué piensa usted al respecto? Abogado, vamos ahí. Sucedió en Manaví, un menor de catorce años, asesinó a su padrastro con una puñalada en el cuello, esto en Porto Viejo, lo hizo para evitar que su hermanita sea violada por el hoy oxiso, el asesino ha, pues, ha causado conmoción en toda esta población, Nixon Alexander, Alexander de veinticuatro años de edad, fue asesinado de una puñalada en su cuello, su verdugo sería su hijastro de catorce años de edad, según la información policial, las investigaciones de los agentes policiales detallan que Nixon habría llegado la noche de ayer domingo a la casa ubicada en el sitio de dos tomatales de la parroquia Río Chico, donde presuntamente intentó abusar sexualmente de su hijastra de apenas doce años de edad, el presunto delito fue visto por un adolescente de catorce años de edad, hermano de la víctima, quien agarró un cuchillo y se lanzó contra Nixon para defender a su hermana, el adolescente apuñaló en el cuello al presunto abusador y lo dejó gravemente herido, Nixon fue llevado al hospital Natalia Huerte en el Cantón Roca Fuerte, donde se confirmó su muerte, la policía detuvo al menor de edad, el cual fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Seis de la tarde con diecisiete minutos, ¿qué harían ustedes? Si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, yo haría lo mismo, yo haría lo mismo, por doce, por doce, y si de esa manera me tengo que que ganar la cana, la correccional, pues lamentable, es lamentable, es lamentable, pero yo haría lo mismo, no estoy diciendo que usted lo haga, no estoy diciendo que usted lo haga, recuerde que uno es un desadaptado, pero yo haría lo mismo, yo haría lo mismo, que algún infeliz, que algún infeliz doce, en tratar de de violar algún miembro de mi familia, pues yo haría lo mismo, yo haría lo mismo, espero por favor su comentario, por aquí tenemos comentarios en Facebook, yo haría también lo mismo, por aquí dice como como periodista puedes incentivar hacia la violencia, no lo haga, no lo haga, pero si me pregunta, yo haría lo mismo, trato de ser sincero, y eso es para todos los violadores, para todos los pederastas, para todos los ascos de la sociedad, recuerde, recuerde, la víctima puede tener un papá, un hermano, un novio, un amigo, una persona que le dé el vuelto, y le dé un buen vuelto, así que pilas violadores, pilas pederastas, que siempre hay, que siempre sobran, estos ascos, que para mí, deberían darles la pena de muerte, pilas que siempre puede haber alguien atrás más loco, así que pilas, pilas más. Recuerde que la semana anterior, Juan Andrés, sin ir más allá, sin ser violación, que este caso es mucho peor, un padre de familia mató al yerno. Por manilargo. Por manilargo. Así es. Por manilargo, yo creo que eso sí. Y la frase que elijo, prefiero que mi hija me visite en la cárcel, a yo visitar a mi hija en la tumba. Yo realmente no soy nadie para recomendar absolutamente a nadie, y menos buenos consejos, ese tipo de cosas, pero lo único que puedo decir en este tipo de cuestiones, que no genera el círculo. Ah, pues si le faltó el respeto, divorciese, o sea, ¿qué caray? Nadie le puede faltar el respeto, llevamos de una sociedad al respeto, y va para los dos lados, va para los dos lados, hombre, mujer y mujer hacia hombre. Yo también conozco hombres que la añora, oye, mijo, ahora sí me voy volando, ¿qué pasó, mijo? Es que ya son con, pasado con diez, pasado con quince, ahí sí ya me pego. Permiso, mijos. El pueblo habla, el pueblo se manifiesta. ¿Qué más, merchanciquis? A los cordiales, buenas tardes, miji. Respecto al comentario del pana que hizo hace un ratito sobre el tema de polarizado y eso, o sea, nosotros locos tenemos los gas polarizados, pero es para, andas todo unos pepas, todos unos guapos, todos unos galanes, salir del fin de semana a pasear, es ilegal, lo digo, pueden multar, pueden sancionar, pues están puntos de la licencia, y todo aquello, pero no es para, netamente, para delincarnos a donde se confirmó su muerte. A piratear, como dice el maestro, o delinquir, peor aún, lo que nos metan todos en el mismo saco, los merchanciquis. ¿Qué dices vos? Hasta vos mismo has de tener el carro, tuñadito lindo con el polarizado. 6 de la tarde con 21 minutos, yo pienso como el brother, yo pienso como el brother, por eso no dije nada al respecto, yo pienso como el brother, para mí se ve bacán, si es ilegal, es verdad, si te cogen, te los quitan, pero también se ve bacancísimo un vehículo de esos. Evidentemente, también se los utiliza para delinquir, también se los utiliza para, de, para ser pendejadas, para robar, para que no se les vea la cara a los asquerosos delincuentes, es una realidad, es una realidad, pero el pobre pana que tunea su vehículo, para salirse a, a pasear así, bacán, al estilo tuneado, que para mí se ve bacán, para mí se ve bacán, para mí. No me parece correcto que le quiten, es lo que yo creo, es lo que yo creo. No sé ustedes, ¿qué opinan al respecto? Yo la pregunta que hago es si le polarizas a los vídeos de tu vehículo y dices, como dijo el pana, para que vean todo guapo, todo chévere, si le polarizas, ¿cómo te ven? No, pero ya te ven así ese vehículo, así tipo, pinta Toretto, así pinta locotes. O, o, si no, los otros también que dicen, salgo a vacilar mi, mi carro y van, he hecho una bala por allí, si vas tan rápido, ¿cómo te van a ver? O sea, yo lo sé, abogado, pero bueno, eso de ir rápido, yo creo que es, ahí sí pagas tu, igual pagas tu multa, si te coge un radar, pagas tu multa y vacilas tu multa, pero sí se ve el carro más vacilado, no sé, no sé, será que uno es guagualón, lo mismo, me le gustan este tipo de cosas, a mí Pero eso es ilegal, Juan Andrés. Es ilegal también, actos, consecuencias, es completamente cierto. Así es. Es completamente cierto, pero de que se ve bacán, creo que se ve bacán. Vamos con otro monstruo, este también es un monstruo, hay monstruos en todo el lado del mundo, en todos los lugares, en todas las ciudades. Esta vez ocurrió en Florida, licenciada González. Así es, en Florida, Juan Andrés asesinó a toda su familia y vivió con los cadáveres en su casa. El buen padre y marido que se convirtió en un monstruo, Antonio Todd era un amable quinesiólogo y excelente vecino en un idílico pueblo del estado de Florida, hasta que el año pasado la aparente felicidad se transformó en horror. Luego de meses de que nadie supiera de la familia, la policía irrumpió en la vivienda y halló los cuerpos, la esposa y los tres chicos habrían sido drogados y apuñalados. El asesino que espera juicio para septiembre jura que es inocente, que no hizo nada, que no ha pasado nada ahí. Ese cuchizuco, porque es un cuchizuco, Ese cuchizuco. Es un gordo suco. Vecina, ¿cómo está? Muy buenas tardes, vecina, ¿en qué le puedo ayudar? Claro, vecina. No, a sus tres hijos y a su esposa. Ha sido un pobre HDP. Y niega, niega, él lo niega hasta morir. Pues todas las indicaciones apuntan que él drogó y después de drogar a sus hijos y a su esposa los apuñaló. Estamos hablando de niños. No creo que Oba tendría más de 12 años, el suquito más grande. Sucedió en Florida, el monstruo de Florida, el pueblo abre, el pueblo se manifiesta. Abogado gallegos, uno se polariza solo los vidrios de atrás. Y ahí le venza a uno. Bien, ya que polaricen hasta el parabrisas de en 20 es otra nota. Abogado, infórmese. Abogado, está su respuesta. Está su respuesta. Está su respuesta. Polarizan los vidrios de atrás. O sea que sí se les ve. Claro, pues. Claro que sí. Si no ya, como dice el pana ya de una vez, mejor ponen cemento en el parabrisas ya para hacer casa. No, si no es casa móvil, es carro tuneado nomás. Seis con veinticuatro, seis con veinticuatro. Continuamos con más noticias, licenciada González. Más noticias en la radio. Así es, les contamos que cuarenta y cinco centros de rollo infantil en la ciudad de Cuenca atraviesan una situación crítica por la falta de recursos económicos. Son seis meses que el MIES no hace desembolso de recursos para los CDIs. Los educadores no pueden cobrar sus sueldos, tampoco pueden cubrir con el pago de servicios básicos y alimentación. Aquí tenemos el reportaje gracias a Rodrigo Paira. Trabajadores de los centros de desarrollo infantil, la mañana de este día lunes protestaron frente a las instalaciones de la gobernación de la SUAI para pedir al MIES la cancelación de los seis meses que se viene adeudando a los CDIs. Estamos pidiendo ayuda a la gobernación para que nos puedan escuchar los del MIES, los del gobierno, porque no nos pagan ya seis meses. La situación de todas las compañeras educadoras ya es insostenible. Ya no tenemos para pagar servicios básicos y menos para poder realizar nuestro trabajo que es por Sintesnet. Ya la situación ha sido muy dura para todas. Ya son seis meses de espera y no nos den ninguna solución a corto plazo. Entonces seguimos aquí en pie de lucha para que nos puedan ayudar a firmar los convenios con excepcionalidad. Alrededor de cuarenta y cinco centros de desarrollo infantil están atravesando una situación compleja por la no asignación de este rubro económico. Estamos suspendiendo los servicios porque ya no tenemos para pagar Sintesnet, pero los afectados son noventa educadores y más de setecientos niños. En el anterior gobierno tampoco nos dieron soluciones. Ellos quieren que firmemos los convenios con las garantías, pero es imposible por la situación económica que viva en las familias. El MIES y nosotros atendemos a la población de pobreza y pobreza extrema. Entonces ahorita ellos no están en las posibilidades para poder pagar garantías. Se hace un llamado al Ministerio de Finanzas para el pago de este rubro económico que corresponde los mismos que son destinados a los centros de desarrollo infantil. Somos cabeza de hogar, dice una de las representantes. Estamos preocupados porque la situación de cada uno de nosotros es diferente y cada uno es más crítica que otro. Unos asciendan, otros tienen problemas, ya no hay ni para la comida, ni para nada en las casas. También tenemos familias, somos cabezas de hogar, personas de la tercera edad que estamos a cargo. Entonces sí es complicada nuestra situación y les pedimos a las autoridades no sean indolentes a nuestros, a nuestros dolores, a lo que hemos pasado allá durante seis meses y encima la pandemia, entonces sí ha sido complicada las cuestiones para nosotros. Rodrigo Paida para La Voz de la Ciudad. Es de la tarde con veintiséis minutos y evidentemente molesta y evidentemente molesta que gente como los parlamentarios andinos, por ejemplo, se les tenga que pagar tanto billete y a gente que en verdad se rompe el lomo trabajando todos los días, se les ha dado adeuda y seis meses. Esa es la molestia. Pero no es que molesta, Juan Andrés, es que la gente ya no tiene cómo mantenerse, cómo paga los cuentos. Bueno, fuera que sea solo molestia, en verdad, tienen barriga, tienen que comer. Continuamos nosotros, pero el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. Buenas tardes, buenas tardes, merchanziqui, al abogadillo gallegos que ya no opine de. El moralizado, los túneles, son para la gente joven, él ya no puede bajar ni el vidrio, porque le puedo dar un deseado. Por favor, que ya no opine. En sus tiempos, cuando él era joven, en los polarizados, no existía. Sepase usted, que el abogado polarizaba su carreta, licenciada González. Polarizaba su carreta. Tenía su buen caballo y polarizaba atrás de su carreta, le ponía ahí unos tragaluces que no se ve absolutamente nada. Amigo, escarchita, muy buenas noches, lindo noticiero. Y respecto a los polarizados, es verdad, pasado de las seis de la tarde, comienza el desfile de los autos de alta y baja gama, con vidrios polarizados, dice, ellos llaman tuneado, ¿cuál es la necesidad de sacarle las placas? A eso vamos también, si saca las placas ya es porque están en algo raro por ahí, ¿no crees, escarchita? Es que usted tiene razón, usted está pegado a la ley. Yo simplemente lo digo porque me parece bacán, pero usted tiene, usted está pegado a la ley. Seis con veintiocho, seis con veintiocho, tiempo para recomendaciones, recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los resultados son cien por ciento confiables. Los encuentras en el hospital Montesinaí, torre uno, quinto piso, consultorio quinientos catorce, para los puedes llamar al dos ochenta y ocho, noventa y uno setenta y ocho, y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayudaran a saber qué tan protegido estás de encontrar el COVID-19. Recuerda que Hernán Maldonado Servicio Automotriz en nada más, veinte minutos, en solo veinte minutos, usted recibe un informe completo de su vehículo, una revisión pre-cuenca-aire, una revisión pre-compra, tenemos la tecnología necesaria, contamos con nuestra moderna línea, de inspección vehicular en la Luis Pauta, y pega Muñoz, cero nueve nueve, novecientos ochenta y cinco, noventa y uno quince, que tu vehículo salga hecho una flama, Hernán Maldonado, Servicio Automotriz, abogado, el pueblo se manifiesta, el pueblo está, el pueblo quiere hablar. El pueblo nos envía por acá un video, vamos a rodarlo, tiene audio, y lo que pasó en Guatemala, la gente pues se cansó de los supuestos choritos, mire lo que hizo, lo ponemos completo este video. La muerte terrible fue el precio que pagó un asaltante cuando familiares y vecinos de sus víctimas lo quemaron vivo en Guatemala, este escalofriante video muestra como el hombre es rociado con gasolina y envuelto en llamas, y trata de escapar, pero sus verdugos se lo impiden, sus dos presuntos cómplices fueron entregados a las autoridades. Eso fue un chorito, abogado. Así es, lo cogieron, pues, en delito flagrante, no esperaron que llegue la policía, lo rociaron con gasolina y lo pueden ver como el tipo se revuelca tratando de apagarse, allí mismo lo lanzan más gasolina, y pues, quienes lo están quemando, como dice la nota, sus verdugos impiden que se pare y que huya. Las imágenes son escalofriantes, las imágenes son escalofriantes, lo prendieron, tal cual año viejo, licenciada González. Así es, no puede pararse. Seguramente perdió la vida, Juan. Muy probablemente perdió la vida. Hasta eso están, piénselo bien, antes de hacer un montón de pendejadas, antes de robar, piénselo bien. Hay otras formas. Sí que tenemos unos políticos HCF, pues sí los tenemos, pues sí los tenemos, pero algún día va a cambiar, pues sí va a cambiar. Piénselo bien, no pierda la vida. Seis con treinta y uno, seis con treinta y uno, continuamos nosotros, licenciada González, ¿qué tenemos? Así es, les contamos que hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno se permitirá la circulación con licencias caducadas. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, informa a la ciudadanía que se prorroga hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno la vigencia y el uso de licencias que caducaron desde el uno de enero del dos mil veinte. Esto en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID diecinueve. Por lo tanto, se permitirá la libre circulación de las personas portadoras de licencias caducadas en el periodo referido, siempre y cuando cuenten con el pago original de la especie, el turno impreso obtenido en la página web de la ANT y la licencia caducada o la denuncia en caso de pérdida o robo. Seis de la tarde con treinta y un minutos y a propósito del día de hoy se dio un accidente de tránsito donde lamentablemente un vehículo impactó a un delivery a un mensajero. Lo raro aquí es que la ambulancia tardó al menos, escúchelo bien, al menos una hora para llegar, no habían ambulancias, no había servicio de ambulancias, abogado, el hombre permaneció en el suelo aproximadamente una hora. Y no es la primera queja, recuerde que la semana anterior también el amigo cuando nos mandó las fotografías decía, aquí está, mire, se moría desangrado el hombre y que llamaron por cinco ocasiones a la ambulancia y no llegó. Ahora la gente de las ambulancias dice, pero no tenemos ambulancias, no tenemos, no hay, las mandaríamos, pero no hay. Cuando todo resulta un caos y eso dice realmente muchísimo de la sociedad en la que vivimos. Seis con treinta y dos, abogado, continuamos nosotros. Vamos con más información, Iván Belestaca nos manda la siguiente nota, el fin de semana la policía frustró el robo de una motocicleta en Chiquintad. Vamos a, tenemos el video, vamos a rodarlo mientras leemos la elit, dicen los delincuentes, lograron escapar en una camioneta debido a que este vehículo, como siempre, al parecer estaba preparado, es decir, de alto cilindraje, allí lo podemos ver, mire, y como siempre esa camioneta, ¿no? Les encantan las camionetas, luz blancas, abogado, y blancas, tiene que ser el color. La semana anterior también cometieron un atraco, la vaca me parece, en la misma camioneta. O sea, una similar, digamos. Una muy parecida. Una camioneta, luz blanca, así mismo con una caseta. Muy parecida, muy parecida, prototipo igual, prototipo igual, probablemente se trate de la misma. Pues, o coincidencia, mismo, mismo color, misma carpa, y la mayor coincidencia, son choritos. Así es. Son choritos. Pero por suerte la policía esta vez frustró el robo de una motocicleta. En buena hora llegó la policía, lo frustró completamente. Voy a accionar por parte de la policía y vuelan, ¿no? Y ahí sí, súbete, mi brother, que nos van a dar la del zorro. Lamentablemente no los pudieron, no los pudieron agarrar. Continuamos nosotros, déjenme nada más, nada más tenía un pedido especial, hablando de la policía, tenía aquí un pedido especial, yo quería poder pasarles de esto de aquí. Denme nada más dos segundos, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Así es, la Policía Nacional del Ecuador te dice, no busques el momento perfecto, solo busque el momento y hazlo perfecto. Fecha y hora, fue el diecinueve, ojo, fue el diecinueve de junio del año dos mil veintiuno, fue una donación de víveres de diferentes personas en situación de vulnerabilidad. La zona, fue la zona seis, la zona número uno, el distrito Cuenca Norte, eso es lo que lo que hicieron. Y aquí es importante, ¿sí? Porque hay que hay que entender que toda esta donación lo hizo la policía, pero la policía no lo puede hacer sola, la policía no lo puede hacer sola, la policía lo tiene que hacer con la asociación Cofelic, con la asociación veinte de agosto, y con la asociación APA de la Azuay, y con el mercado de Miraflores. Ellos aprovecharon acción conjunta, y fueron a donar víveres a personas en estado de vulnerabilidad. La policía, excelente alianza, con el mercado de Miraflores, con la asociación del Cofelic, con la asociación veinte de agosto, y la asociación APA de la Azuay. Felicitaciones, muy buen trabajo. Continuamos, abogado, ¿qué tenemos nosotros? Una lamentable noticia sucedió en el puerto principal la mañana de hoy, una persona murió atropellada en la autopista Narcisa de Jesús, esto en el norte de Guayaquil. Accidentes de tránsito y más de accidentes de tránsito, esto sucedió en Guayaquil, lamentable, nos vamos, nos retiramos, estamos completos, muchísimas gracias, familia suprema, los dejamos con números del silencioso, se llama Enrique Búmburi, entre dos tierras, aquí está el tercero de la dinastía Fiki.